Tiro al Blanco con James Amaya Alvarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, nos acercamos a la verdad Jorge Iván Arango Durán hace análisis de asamblea y de consejo de Pereira Cede a certificar, cede a certificar Cerca del de Ogras Cartona en la ciudad de Pereira está cede a certificar su SOAT y su técnico mecánico En bombas lo tenemos ya, pilas, bueno, se ha casado un comparendo Oiga, tenemos, oiga, tenemos mujeres al poder A Carolina Pulgarín Santa hace 19, hablándonos de esa posible curul al consejo de Pereira Aprenda a conducir en Certe Auto, aprenda a conducir en Certe Auto Certe Auto, estamos ubicados cerca de la gobernación de Resalda En la 18 entre carreras 13 y 12 está Certe Auto Hermano, si no tiene licencia de conducción, vaya ya Porque si no, le quitan el carro, le hacen un comparendo, le hacen una sanción Y chao, le pinguín, vaya a Certe Auto Voy a una pausa comercial, estamos a cuatro días de elecciones Esto, como dicen por ahí, se acabó Pereira es el mejor vividero del mundo La segunda ciudad del país con menos desempleo Calidad del aire y del agua Transporte integrado masivo que incluye el cable aéreo más largo del país Un aeropuerto internacional y la amabilidad de su gente Trabajamos para que los pereiranos tengan mayor calidad de vida Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Somos tiro al blanco, hace tres años estuve aquí Pero no estaba así, era un hueco Donde el alcalde de Absalón Trejos tenía previsto hacer una vía Y mire como quedó, tres años después Le podemos decir a los quinceaños, se les cumplió Y la calle primera, la están observando, va a quedar igual que acá Cuando uno dice sí, es sí Y creo que en ese cometido y ese cumplido Hoy es una realidad el alcalde de Absalón Trejos Sí James, como usted lo menciona, yo creo que como lo menciona ahorita Me voy tranquilo de esta administración Dejando más de 60 mil millones de pesos en obras Donde podemos ver aquí la calle segunda Donde hace creo que más de dos años estuvimos acá Donde apenas estaba estructurando este muro en tierra armada Esto es una obra también que se gestionó con la cárder Que se gestionó con recursos de la alcaldía ¿Con la cárder por qué? Un convenio que se hizo con la cárder porque esto es mitigación de riesgo Ajá, aquí había una quebrada Exacto Por aquí por debajo ¿Cómo se llama esa quebrada? Mil millones de pesos que se van a invertir en la petar Que es la planta de agua residual Ajá Entonces estas son obras complementarias para esa petar Donde acá abajo se canalizaron todas las aguas Ya son limpias, ya no son aguas sucias Sino que son aguas limpias Y podemos ver que se habilitó también esta calle segunda Donde conectamos la unión Que era allá Que es allá Con la plazuela Sí Entonces ya queda conectado también Entonces podemos ver que ya hay movilidad En todo este sector Ya queda que para la próxima administración Pues gestione recursos Para la pavimentación De verdad que queda todo esto conectado Como lo dije ahorita en la calle primera Donde queda movilidad totalmente Desde la unión a la plazuela Y desde la unión hacia el hospital Nazaret de Quiche O sea, todo el corredor y toda la gente queda beneficiada Todo esto queda conectado Y la valorización que se le va a dar a todos estos lotes Sabes, esto ya anteriormente El valor pues era otro Hoy con esta Era un potrero Era un potrero Y ya queda toda esta zona La parte que usted ve hacia abajo Ya queda zona de expansión Porque en el PBOT Quedó como zona suburbana Entonces quiere decir Que ya se puede construir Vivienda de interés social En todo ese sector De la parte de abajo Entonces ya queda listo El municipio de Quichilla Para expandirse Para crecer Y que las próximas administraciones Y los próximos alcaldes Alcaldes puedan desarrollar Proyectos de vivienda De nuestro municipio Es decir En su administración Hubo dos cosas fundamentales Uno Promesas Dos Visión Y tres Cumplimiento Totalmente Creo que una de las principales Que usted menciona James Es la visión Que se tuvo Para proyectar el municipio Hacia el futuro Porque anteriormente No tenía Zonas de expansión Hoy dejamos Todas estas zonas De expansión Listas Para vivienda Interés social Entonces ya tiene El municipio Para donde crecer Anteriormente no tenía Para donde crecer Hoy queda Quichilla Listo para crecer Hacia el futuro Ojalá Los demás También tengan Ambición Que tengan Ambición Hacia El nuevo Quichilla Que queremos Nosotros Y capacidad Para ir A Bogotá Bueno Y la capacidad Esperemos De que el próximo Alcalde Tenga En su mente Esa capacidad De gestión De tener Los amigos En Bogotá De tener Los amigos A nivel Departamental Y que se puedan Gestionar recursos Para este municipio Tan querido Y tan bello Que nosotros amamos Pobrecito Con ese gobierno Nacional Que no quiere nada Muy difícil Muy difícil Con este gobierno De verdad Que esperemos De que cambie El ministro Cada ocho días Entonces así Es muy difícil Uno como alcalde Ir a gestionar Porque se lleva Un proyecto Donde ya está Viabilizado Llega otro ministro Lo archiva Y ahí muere La gestión Del pobre alcalde De los municipios De sexta categoría Calle primera Listo Calle segunda También listo ¿Qué deja usted? No Dejamos ya listo Como le dije James El proyecto La petal lista Para el próximo Alcalde Que llegue Para poderlo Arrancar Y poderlo Dejar también listo Para que las próximas Generaciones Disfruten de agua potable En nuestro municipio Y disfruten De todo lo que tiene Con medio ambiente Seguimos mostrando Obras del municipio De Quinchía Haciendo un recorrido Con el primer mandatario De los quinchieños Absalón Trejos Somos Canal Véalo Pereira Pereira Es el mejor Vividero del mundo La segunda ciudad Del país Con menos desempleo Calidad del aire Y del agua Transporte integrado Masivo Que incluye El cable aéreo Más largo Del país Un aeropuerto Internacional Y la amabilidad De su gente Trabajamos Para que los pereiranos Tengan mayor calidad De vida Secretaría De Desarrollo Económico Y Competitividad Somos Tiro al Blanco Voy a entrevistar A un hombre Que me llenó De sentimiento Ese es el berraco El que tiene Las botas puestas Lubián de Jesús Arredondo Cambio radical Al consejo Del municipio De La Celia Así es Con las botas puestas Si señor Así es Buenos días Acá Pues ya mi compañero Lo dijo Lubián Arredondo Casas Aspirante al consejo Cambio radical Número 6 Acompañando a nuestro Candidato Uriel Izaza Que va a ser el alcalde Usted dijo He trabajado por mucha gente Ahora quiero ser Candidato al consejo Y así es Y así fue Así sí Si Dios no lo permite Dios no lo va a permitir Soy primera vez Que me lanzó al consejo Quiero ayudarle a la gente Quiero estar ahí Y acá estamos El que vote por mí Pues bien Muchas gracias Y a trabajar Por el campo Por una empresa Que tenemos acá En La Celia De mototurismo La Celia Un guerrero del camino Aquí en La Celia Quiere ser concejal Por cambio radical Pedagogía CR Y el 6 CR y el 6 Sí señor Así es Y a ganar con Carlos Uriel A ganar con Carlos Uriel Y con Paola Nieto Paola Una mujer Berraca Esa sí que es trabajadora Ella es muy berraca Acá Es primera vez que llega A nuestro pueblo Y aquí la vamos a apoyar De corazón De corazón Apoyándote a Paola Nieto Y a Carlos Uriel Y Saz Somos Tiro al Blanco Te vamos a enseñar Identificar un billete De lotería falso De uno real El primer tip Es identificar El logo Que se encuentra En la parte inferior De cada fracción Aparece una J y una L O el logo De la lotería Rizaralda En cada fracción En la parte superior Izquierda Ustedes encontrarán Un círculo Que la mitad Está de color Si ustedes lo ponen A la luz Verán que se completa Con un tono gris O más oscuro Y si compras una fracción Pues asegúrate De que lo que hay En la tirilla Con la que se queda El lotero de confianza También esté En esa fracción Que compraste Somos Tiro al Blanco Señor Secretario de Gobierno Del municipio de La Celia Pablo Antonio Loaiza Señor ¿Cómo va? Muy bien Muchas gracias Bienvenido James Amaya A nuestro municipio Paraíso entre montañas Aquí Estamos atendiendo Hoy es día libre Pero estamos acá Precisamente Haciendo la labor Que corresponde Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Y la suerte Está echada ¿Cómo está preparado El municipio Para las garantías Electorales? Tuvimos el lunes La visita Precisamente Del defensor regional Del pueblo Justo el man Lloma Con nuestra personera Y estuvimos hablando Precisamente De todo lo que Los preparativos Le contábamos Al doctor Al defensor regional Del pueblo Pues que ya Tenemos el plan De contingencia Desde el consejo Municipal De gestión De riesgo De desastres Ya para Vamos a hacer La reunión Que se hace Normalmente Consejo de seguridad Para tratar Todo el tema Relacionado Ya están Los preparativos En cuanto a apoyo Pie de fuerza Con nuestra policía Ya nos llegaron Siete unidades Nos van a llegar Creo siete u ocho Unidades más Para fin de semana Ya con la registraduría Pues que es toda La logística Pertinente Para el desarrollo De las elecciones El domingo 29 En el colegio Liceo de Occidente Que es la zona Electoral Pues más Más numerosa Más grande Donde hay 20 mesas Y Pati Bonito Con dos mesas Prácticamente Ya todo está listo Y la tranquilidad Que es lo importante James Para el municipio De La SEL Y para toda la comunidad Normal transporte Normal circulación Todo tranquilo Ningún candidato A la alcaldía De las cuatro campañas Que estuvieron Socializando Su programa De gobierno A su proceso Pues no ha habido Ninguna queja En cuanto a Situaciones de seguridad Y tranquilidad O algo por el estilo A nuestra secretaria Despacho No ha llegado Ninguna situación En contra De ese proceso electoral Elecciones en paz El próximo domingo Si Dios lo permite Con la ayuda de Dios Y con la colaboración De las cuatro campañas Que lo hagan En orden Que lo hagan En completo respeto Esa es Esa es la tarea Mejor dicho Lo estamos llamando La fiesta Democrática Del 29 de octubre De este año Somos Canal Véalos Con el secretario De gobierno municipal De la CELIA En vivo En directo Como siempre Para ustedes Te vamos a enseñar A identificar Un billete De lotería falso De uno real El primer tip Es identificar El logo Que se encuentra En la parte inferior De cada fracción Aparece una J y una L O el logo De la lotería Risaralda En cada fracción En la parte superior izquierda Ustedes encontrarán Un círculo Que la mitad Está de color Si ustedes lo ponen A la luz Verán que se completa Con un tono gris O más oscuro Y si compras una fracción Pues asegúrate De que lo que hay En la tirilla Con la que se queda De lotería de confianza También esté En esa fracción Que compraste Fría Ocampo Claro que sí Él es Jorge Iván Arango Durán Es candidato a la asamblea Y hoy presidente Nos dan la tranquilidad Que les ha dado la tranquilidad Gobernaría de la metropolitana El partido independiente El logo de la asia Con el número de la asmblea de la asa Con el número de preferencia De nuestros candidatos Voten asi Voten independiente Y bien la oportunidad Para que un partido independiente Que viene creciendo Y que tiene una lista Maravillosa De personas Le representen En los cargos Y las corporaciones que elegimos el 29 de octubre en el departamento de Risaralda. Somos Tiro al Blanco. Pereira está en el podio de las ciudades con menor desempleo en el país. Gracias a las acciones del gobierno de la ciudad, con el sector privado articulamos maratones de empleo para que los pereiranos tengan mejor calidad de vida. Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Quinto Dardo, Jorge Iván, le voy a pedir un favor. Quítese el corazón en esta vuelta y lo entrega Carolina. ¿Para hablar de qué? De política. ¿Pero de qué? ¿De asamblea, consejo? Asamblea, consejo de Pereira. No tengo corazón porque no tenemos lista la asamblea. El partido así, entonces puedo hablarle con toda la objetividad. Sin problema, ¿qué quiere que analicemos? Bueno, y consejo de Pereira sí tiene el corazón. Sí, con el de la ASI, con los 19 candidatos de la ASI. Bueno, posibles 11 curules y me dice quién va a ser el 12. El dioposilio. Me voy a preguntar tan dura. No, mentira, no. Esa no. Esa serie de susceptibilidades. Lo que sí está claro es que Javier Darío podría ser un diputado. Juliana o Juan Diego. Ahí pues, ¿cierto? No, escurrió el agua tía. No, vamos a hablar de lo que yo veo. Primero, expliquémosle a los televidentes rápidamente cómo funciona, y los seguidores de Tiro a Blanco y Hablando Carlos y Tampoco, cómo funciona el tema de los umbrales. Recuerde, votos válidos de los partidos, más votos en blanco, se divide por el número de partidos, se divide entre dos. Ahí se arroja lo que se llama normalmente el umbral. La cifra repartidora, entonces, empieza. O sea, ¿quiénes van obteniendo las curules para alcanzar ese umbral? Se va repartiendo y se va distribuyendo eso. O sea, que son 11 de 12 en la Asamblea del Departamento. Le voy a ayudar. Los liberales hoy tienen tres. Las conservan. No crecen. Muy bien. Los conservadores hoy tienen cuatro con el de oposición que fue Diego Naranjo. O sea, comillas reales, tres. Dos curules. Muy bien, vamos en cinco. El partido Mira. Saca una curul con la posibilidad de sacar dos. Porque recuerde que no es Mira, es Umira. Bueno, muy bien. Hugo, vamos ayudándome. Vamos en seis. Vamos en seis. Vamos primero con las individuales. Vamos seis. Vamos seis. Cambio radical. Sacan dos curules. Así, derecho. Derecho. Ocho. Centro democrático. Difícil el escenario que tienen, pero a pesar de que no es una lista muy fuerte, creo que tienen un buen diputado, está haciendo un buen ejercicio, creo que obtienen curul. Nueve. Alternativos. Alternativos. Apúntela. Una curul. Diez. Y queda una por repartir. Que entre el diablo y escoja. Pero me voy a atrever a decir que esa última curul, la curul número 11 de la Asamblea, la puede obtener el acuerdo que tiene Miraú o el partido Cambio Radical. No, ya se me metió dos de Cambio Radical. Ah, pero entonces el 12 no. Y el 12, pues, se lo dejamos a Luis Araldenses. Muy bien. Consejo de Pereira. Bueno, Consejo de Pereira va a ver una particularidad. No creo que ningún partido tenga más de cuatro curules. Pronóstico. Ajá, sí. No creo. Es suyo. Por una razón que la explico rápidamente, por el número de partidos que salen hoy en el tarjetón. Son casi 256 aspirantes al Consejo. Entonces yo veo hoy umbrales para partidos. Umbrales. Primero hablemos de los umbrales y los curules. Umbral para el Partido Conservador, umbral para el Partido Humira. Veo umbral para el Partido Liberal, obviamente. Veo umbral para el Partido Cambio Radical. Veo umbral para el Centro Democrático, veo umbral para Colombia Renacente, veo umbral para Los Verdes, veo umbral para la ASI, veo umbral para el Partido En Marcha. Y veo un umbral para o Independientes o una de las listas cerradas. Ahí veo umbrales. Listo, ahora sí. Curules. Vamos a ver. Creería yo que el Partido Liberal va a obtener cuatro curules, el Partido Conservador va a obtener dos curules. Seis. Cambio Radical, creería yo que es una lista muy fuerte, la veo, tiene dos curules. Ocho. En Marcha obtiene, creería yo que dos curules. No, Umira. Umira, dos curules. Serían diez. En Marcha, una con posibilidad de dos, una curul. Once. El Partido ASI, una curul. Doce. Son doce. Estamos hablando del Centro Democrático, con una curul. Trece. Estamos hablando de la posibilidad de los Independientes o una de esas listas cerradas, ahí hay otra curul. Catorce. Los Verdes. Los Verdes van a obtener dos curules. Dieciséis. Dieciséis. Y empieza el desgrane. Yo creo que en ese desgraneo... ¿Usted no tiene ahí Colombia Renacente? Ah, Colombia Renacente, sí, dos curules. Ahí están las dieciocho. Porque el J9 es para Mauricio, para Michael o para Steven. Sí, seguimos con el otro dar. Ah, se da cuenta que estuvimos muy acomodados. Eso es lo que me apiedra. Seguimos con el otro dar. Bueno, usted está con Mauricio, ¿cierto? Claro. Va a ser alcalde. Y el segundo tendrá que ir a Consejo. ¿Y por qué no puede ser Steven? También. Ah, o por qué no puede ser Mauricio otra vez con Cezal. Porque están las posibilidades. Esa no la tengo dentro de mi radar. Va a ser alcalde de Pereira. Somos Canal Veal. Te vamos a enseñar a identificar un billete de lotería falso de uno real. El primer tip es identificar el logo que se encuentra en la parte inferior de cada fracción. Aparece una J y una L o el logo de la lotería Risaralda. En cada fracción, en la parte superior izquierda, ustedes encontrarán un círculo que la mitad está de color. Si ustedes lo ponen a la luz, verán que se completa con un tono gris o más oscuro. Y si compras una fracción, pues asegúrate de que lo que hay en la tirilla con la que se queda el lotero de confianza, también esté en esa fracción que compraste. En el blanco, mujeres al poder. Ayer tuve una candidata al Consejo de la Celia por Cambio Radical. Hoy tengo a Carolina Pulgarín. Así 19, Consejo de Pereira. Ya la suerte está echada. Así es, James. La suerte está echada. Ya lo que sea lo que Dios quiera y lo que ustedes hagan con el voto de confianza. Sí, es un voto de confianza con un trabajo, con un esfuerzo, con una dedicación, mostrando una hoja de vida, que ahí es donde nace esta campaña, en su hoja de vida. En mi hoja de vida, en una mujer berraca, madre cabeza de hogar, profesional, con conocimiento de los recursos del municipio y nada. Y con todo el corazón para llegar a hacer una bonita labor. El enfoque suyo siempre ha sido de cultura, porque usted ha sido de cultura, porque a usted le gustan las danzas, le gusta el baile, le gusta la coreografía, le gusta la comunidad. Es que lo de ser candidata no es porque, ah, llegó. No, usted venía en un proceso muy importante. James, cultura, deporte y las mujeres. Así es, es un proceso que vengo realizando durante toda mi vida, como mujer, como madre cabeza de hogar, por el amor por nuestros hijos, el tema de la salud mental, la formación artística, la formación en disciplina de nuestros jóvenes, que son el futuro y son las bases de la sociedad. Y todo necesita de disciplina. Su campaña fue de disciplina. Sus seguidores van a estar el domingo disciplinados. Así 19. ¿Cómo votar por usted? Así es, James. Mi vida siempre ha sido de disciplina. Y vamos firmes hasta el final para que voten por mí este domingo, 29 de octubre, en la lista ACI, el colibrí, el número 19. Sí, no les puedo olvidar, porque no aparece el nombre de Carolina Pulgarín Santa, nada. Que vean por este pajarito, vea, el colibrí, que es nuestra representación. Sí. ACI 19. Está bacano el colibrí. Sí, un grupo de artesanas, porque apoyamos las mujeres con emprendimiento. Claro que sí. Mensaje para la mujer pereirana, mensaje para el hombre pereirano, mensaje para el joven pereirano, mensaje para esa persona. Que el domingo debe salir a votar. Bueno, pereiranas y pereiranos, recuerden que la decisión final está en ustedes y que realmente de tener líderes allí con conciencia, honestos y que realmente amen nuestra ciudad es de ustedes. Por eso yo les digo que hay una mujer aquí que es profesional, que es madre cabeza de hogar, que es una mujer con conocimiento y que hoy tiene toda la intención de llegar a hacer una excelente gestión, a que le den la oportunidad para que llegue al Consejo de Pereira, hacer realmente el control político que necesitamos, la gestión social y los acuerdos municipales que se requieren para que tengamos una ciudad bonita, emprendedora, cultural, artística y con mucho progreso. Este domingo no pierdo la oportunidad de elegir gente nueva, gente joven y gente distinta. ASI 19, Carolina Pulgarín, en el blanco. Mujeres al poder. Avanzamos en la reducción de la pobreza multidimensional con una inversión de 11.035 millones de pesos a través del programa Rizaralda Sin Hambre. La administración departamental benefició a cerca de 73.000 personas con mercados sociales, sopas calientes, refrigerios y complementos nutricionales para las personas más vulnerables del departamento. Mil gracias, gobernador Víctor Manuel. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. Por fuera del blanco, los chismes que hay a mañana, tarde y noche en torno al tema deportivo Pereira. Me dice Alejandro Sánchez, están al día en los salarios, en los premios, en todo, en hotelería, en cumplir a los jugadores. Entonces, conclusión, no hay excusa para otras cosas. ¿Por qué tanto chisme que hay problemas internos en el Pereira? Yo quiero creerle al señor. Por fuera del blanco, los chismes que hay. Que Dios me... No, lo de Dios me no es chismes. Lo de Dios me es cierto que se fue. Porque hace dos años también se la hizo a Juan Carlos Reinales. Es costumbre de él y yo entiendo que él quiera asegurar su pensión ya para irse a su casa a descansar, a sus dos fincas. Yo lo entiendo, pero hay cosas que no entiendo. Por fuera del blanco, los ataques que está recibiendo Tatiana López Aldarriaga. No es justo, no es justo. Por fuera del blanco, Jaime Gutiérrez, un candidato, candidatejo, un cándido de quinta categoría de dos quebradas, que cree que con rajar de dos quebradas, despotricar de los demás, la gente va a votar por él. Jaime, usted vale lo que vale una gata ciega. Usted no es honesto con su pueblo. Usted no es honesto con el departamento. Usted se quiere beneficiar solo. Pide escolta para ganarse un carro, igual que otro. Pero hay que un exdiputado que hacía eso. No sea deshonesto con usted, con su familia y con el departamento. No acabe con la imagen de una ciudad por hacer campaña. Usted no va a ganar. A usted nadie le cree. Usted es igual que muchos. Comillas, mentiroso. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Las campañas que rajan de los demás. Así no es. Es como el que paga para llegar. Te vamos a enseñar a identificar un billete de lotería falso de uno real. El primer tip es identificar el logo que se encuentra en la parte inferior de cada fracción. Aparece una J y una L o el logo de la lotería Risaralda. En cada fracción, en la parte superior izquierda, ustedes encontrarán un círculo que la mitad está de color. Si ustedes lo ponen a la luz, verán que se completa con un tono gris o más oscuro. Y si compras una fracción, pues asegúrate de que lo que hay en la tirilla con la que se queda el lotero de confianza, también esté en esa fracción que compraste. La fría Ocampo, fundadora de Anamoca Café de Origen, un café el cual tiene notas a chocolate y panela. Quiero agradecer a Hecho en Pereira porque a través de ellos he participado en varias ferias donde me ha permitido hacer contactos e ir creciendo. Dosquebradense, no arroje residuos a las calles. En tiempo de lluvia van a parar a los sumideros, causando taponamientos y posibles inundaciones. Guárdalos y depósitalos en las canastillas que hemos dispuesto para ello a lo largo y ancho del municipio industrial. Trabajemos juntos por una mejor Dosquebradas. Un mensaje de servicio ciudad, empresa de los dosquebradenses. Un mensaje de servicio ciudad, empresa de los dosquebradenses.